Estimada comunidad universitaria, queremos aprovechar este medio para enviarles un saludo y para anunciar que hemos conseguido un acuerdo, hemos logrado un acuerdo con la empresa proveedora de internet de nuestra institución para incrementar de 300 a 1000 megas en toda nuestra universidad. En particular, arrancaremos ya también con este servicio igual que en el campus 2 en el campus siglo XXI a partir de la fecha. Esto sin costo alguno para la universidad, es decir, estamos trabajando en suministrar de un mejor servicio a toda la comunidad, especialmente a los estudiantes. Hoy las circunstancias de la pandemia nos obligan a que utilicemos redes digitales, que utilicemos la computadora, que utilicemos el internet y necesitamos tener un internet de mejor calidad. Así que con esto la universidad se pone a la vanguardia, con esto la universidad tiene un mejor acceso a este vital medio de comunicación y bueno, estamos contentos por eso. Agradezco enormemente la presencia de directores y de funcionarios que me acompañan y a partir de este momento pues, de 300 pasamos a 1000 megas. Todo esto lo hacemos por nuestra comunidad universitaria. No lo olviden, somos UAS, somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!